Ok. Vamos a comenzar con la sesión 28, que corresponde en este caso al curso de CTA. Ok. Lo que vamos a ver ahora es en este caso el sistema nervioso. Ok. Vamos un poquito a ver. Ya vamos a ver un poquito de concepto sobre el sistema nervioso. Ya es en este caso podemos entender cómo parte de los seres vivos, ya es una parte de los seres vivos que se encarga de controlar todos los procesos de comunicación del animal con el medio exterior, ¿no? Lo que se conoce como la sensibilidad. En este caso, administra las respuestas que el mismo animal genera de acuerdo a los estímulos externos, ¿no? De la manera como también el sistema controla sus procesos internos, entre otras funciones. De acuerdo al estado evolutivo, el sistema se cambia desde uno muy sencillo a otro muy complejo, como en este caso es el CERMAS. En el caso del sistema nervioso en los animales, es una red formada por neuronas conectadas entre sí. Los distintos grupos de animales tienen sistemas nerviosos más o menos complejos. Los más simples son redes neuronas distribuidas por el cuerpo del animal. Los más complejos tienen órganos de coordinación nervios. Los órganos de coordinación recogen impulsos nerviosos y los transmiten entre las neuronas que hay en su interior. Así preparan y coordinan los más impulsos nerviosos, que serán las órdenes para las respuestas. Cuanto más complejo sea el órgano de coordinación, más elaborada la respuesta. Los nervios son como cordones formados por axones de muchas neuronas. Transmiten impulsos nerviosos entre órganos receptores y los órganos de coordinación. Y entre estos y los órganos efectores. Tipos de sistemas nerviosos en animales presentan distintos tipos de sistemas nerviosos. Entre los más sencillos, como los de los sanitarios, o los más complejos, como el de los vertebrados. El sistema nervioso difuso en los sanitarios posee células nerviosas situadas en las epidermis. El impulso nervioso se expande en todas las direcciones. Esto debido a que la neurona transmite información en las dos direcciones. Animales más evolucionados tienen neuronas polarizadas, con una parte que recoge la información y otra la indica. El sistema nervioso ganglional, en este sistema nervioso, se localiza en la zona ventral del cuerpo. En el mismo plano donde se sitúa la boca. Están formados por ganglios, que son aglomeraciones de neuronas y coronas nerviosas. Están formados por las prolongaciones de las neuronas. Presenta en platemitos, nematodos, artrópodos, molusos. En el caso del sistema nervioso radial, lo encontramos en los equidermos. En los equidermos, animales que presentan simetría radial, tienen un anillo oral del que parten cinco ramas que reciben la información del sistema ambulatral. Un segundo anillo oral más profundo, el que sale en otras cinco ramificaciones. Controla este movimiento de los brazos. Por último, un anillo laboral del que parten otras cinco ramificaciones nerviosas. En el caso del sistema nervioso centralizado, es un sistema nervioso dorsal en forma de tubo característico de los cordados. Llegando a su máximo desarrollo en vertebrados. El sistema está formado por un tubo que se ensancha en la zona anterior del animal, en la cabeza, y continúa a lo largo de la zona dorsal, la espalda del animal. La zona anterior ensanchada es el encéfalo, y la continuación del tubo recibe el nombre de medula espinal. Desde estructura central, el sistema nervioso central, parten los nervios, los nervios que inerran todo el cuerpo y forman el sistema nervioso peínte. Por ejemplo, aquí vemos a un caballo, que en ese caso tiene un sistema nervioso dorsal, el encéfalo, y luego en este caso un tubo, que es como es donde está la medula espinal. Y luego los nervios, que son las ramificaciones que llevan hacia todo el cuerpo. Y el sistema nervioso humano es distinto, porque en ese caso, en el caso de los cordados, por ejemplo, ellos, su característica es movilizarse en cuatro patas. En el caso del humano, se moviliza en dos piernas. ¿Ok? Entonces hay una diferencia en cuanto a la estructura del sistema nervioso. Para ver con más detalles del sistema nervioso humano y otros también, vamos a ver el siguiente video. Les doy la bienvenida a esta cedilla de neuro, así que quiero arrancar con un estudio de neuromarketing que nos cuenta que tenemos menos de 30 segundos para captar la atención de quien esté del otro lado, porque si no, no satisfacemos el circuito de recompensa y se van para otro video. Ahora, yo les cuento. La semana tiene 168 horas, que son 10.080 minutos. Esta clase dura 15 y te resuelve la semana. ¿Te vas a ir para otro video? Ok, vamos a arrancar con la neurona. La neurona se la define como la unidad básica del sistema nervioso. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando hablamos de unidad básica, queremos decir que, a grandes rasgos, todo lo que sucede en ella, en la neurona, se va a aplicar a cada parte del sistema. Por ejemplo, a grosso modo, todo lo que haga la neurona lo va a poder hacer el cerebro, porque, en definitiva, se compone de muchas neuronas. Ahora, acuérdense de por qué le llamamos un sistema. Un sistema es un conjunto de órganos en donde todos ellos se componen del mismo tejido. En este caso es el tejido nervioso el que constituye todos los órganos del sistema nervioso. Y, por ende, van a cumplir todos los órganos de la misma función. Esta neurona tiene un cuerpo o soma, del cual se desprenden dendritas, y un axón. La neurona, junto con las células musculares, son dos células capaces de excitarse. Si bien esto lo vamos a profundizar más en las clases de fisiología nerviosa, podemos decir que sería la capacidad de transportar algún tipo de información en forma de electricidad. Esta información tiene que entrar a la neurona por algún lugar, y ese lugar son las dendritas. Y esa información que se captó la puede conducir por el axón hacia otra neurona. Entonces, la información que llegó a la dendrita es una información aferente, mientras que la que se va por el axón es una información eferente. El tipo de comunicación entre dos neuronas es lo que conocemos normalmente como sinapsis. Ahora, prestenle atención a esta imagen. El axón aparece recubierto por algo. Este algo es mielina. La mielina es un tipo de lípido muy importante para la conducción eléctrica. Este lípido va a hacer que cuando miremos de lejos al sistema nervioso, haya regiones que aparezcan blancas y regiones que sean grises. Entonces, la sustancia gris viene a ser el soma neuronal, y el axón constituye la sustancia blanca. Así los presento. Neurona, people de YouTube. People de YouTube, la neurona. Bien, para hacer más fácil el estudio del sistema nervioso, hay dos clasificaciones que vamos a estudiar. La clasificación anatómica y la funcional. A ver, simplemente tratan de que no sea más prolija la interpretación del sistema, pero realmente el sistema nervioso es un todo, y así lo tenemos que comprender. Empezamos con la anatómica. Se divide en sistema nervioso central y periférico. De acuerdo, así las estructuras están protegidas por una bóveda ósea o no. Así tenemos órganos centrales dentro del cráneo y dentro de la columna vertebral. Todo lo demás es periférico. Acá, si tienen alguna duda, les recomiendo que pispeen las clases de cráneo y columna, si en algún momento no me siguen el hilo. Fíjense que dentro del cráneo tenemos al cerebro, al cerebelo y al tronco encefálico. El tronquito se divide en mesencéfalo, protuberancia y vulvo raquidio. El vulvo raquidio se continúa hacia abajo con el raquismedular o médula. La médula atraviesa todo el conducto raquidio hasta el límite entre las vértebras L1 y L2. Por eso es que las punciones lumbares se realizan siempre por debajo de L2-L3, generalmente en la unión de las vértebras L3-L4. Cuando decimos sistema nervioso periférico, estamos hablando de todo lo que emerge de este contenido óseo, ya sea del cráneo o de la columna, y estamos hablando de los nervios. Vamos a tener nervios que salen del cráneo y nervios que salen de la columna. Por eso tenemos 12 pares de nervios craneales, los temidos 12 pares craneales, y 31 pares de nervios raquidios. Son pares, obviamente, porque son uno derecho y uno izquierdo. Entonces son 24 craneales y 62 raquidios. Bien, dijimos antes que la neurona tiene sustancia blanca en los axones y sustancia gris en el soma. ¿Cómo creen que se representa esto en el sistema nervioso? Bueno, en lo que es sistema nervioso central, cuando veamos sustancia gris es porque estamos o en la corteza, o en algún núcleo en el medio de sustancia blanca. En cambio, en el sistema nervioso periférico, la sustancia gris aparece en forma de ganglios. Los ganglios son los somas, es decir, los cuerpos, de las neuronas que traen la información. Estas neuronas se llaman pseudomonopolares, porque tienen esta forma, y por eso podemos encontrar sustancia gris en el medio de un nervio. La sustancia blanca, cuando es central, se llama cordón, o fascículo, o as. Mientras que la periférica es siempre nervio. Ok, ya con esto tenemos un montón para empezar a razonar un par de conceptos. El sistema nervioso tiene como función conducir información. A ver, me explico. Lleva y trae datos desde el exterior hacia el sistema nervioso central. En este lleva y trae, tenemos un sistema nervioso periférico con información aferente hacia el sistema nervioso central que procesa la información y devuelve una respuesta. Esta respuesta es eferente. Pongamos un ejemplo. Si yo apoyo la mano sobre una ranalla caliente, me quemo, y retiro la mano. Esto es un reflejo de retirada, que ya lo vamos a estudiar más en profundidad, en donde sentí con una vía eferente, fue procesado a nivel sistema nervioso central, en la médula, y respondí motrizmente con una vía eferente. Ya con todo esto que es un montonazo, podemos empezar a hablar de una clasificación funcional, que era la otra clasificación que habíamos mencionado. Acá vamos a estudiar el sistema nervioso como un todo. Ya no lo dividimos más en central o periférico, sino que nos importa más qué rol o qué función puede cumplir una neurona o grupo de neuronas. Así tenemos al sistema nervioso somático, o de la vida en relación, y el sistema nervioso vegetativo o autónomo. El primero se encarga de lo que es voluntario o me permite relacionarme con el medio. Por ejemplo, puede decidir voluntariamente contraer el bíceps para flexionar el brazo. Esto es voluntario y motriz. Por eso es una eferencia. En cambio, ver, oír, sentir a través de la piel, permite relacionarme con el mundo exterior. Es sensitivo o sensorial, y por eso es una aferencia. Por otro lado, cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, hace referencia a todas aquellas cosas que no podemos controlar. Secreciones de glándulas, frecuencia cardíaca, dilatación de la pupila, etcétera, etcétera. Así, el autónomo se subdivide en simpático y parasimpático. El simpático nos prepara para una respuesta de lucha o huida. El ejemplo típico acá es el león que está cazando una gacela, una nutria, lo que quiera. Está cazando. A ambos, al león y a la gacela, se le van a dilatar las pupilas para tener más información del medio. Van a aumentar la frecuencia cardíaca, así la sangre que expulsa el corazón por minuto aumenta. Van a contraer algunos vasos arteriales y dilatar otros para priorizar la sangre que les llega a los músculos para poder correr. Van a contraer el fíinteres, porque ¿quién quiere hacer caca cuando lo están cazando, no? Y bueno, un montón de cosas más. Cuestión, tanto el león que lucha como la gacela que huye se preparan de la misma manera. Y los neurotransmisores son siempre catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Por otro lado, el parasimpático nos prepara para descanso y digestión. Donde, bueno, se entiende que se produce todo lo contrario a lo anterior. Supongamos que ganó el león. Ahora va a relajarse, comer y reponer energía. Entonces, por ejemplo, ahora sí, los esfínteres se van a relajar, las pupilas se van a achicar, van a hacer una miosis, va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a aumentar la motilidad neolgástrica, etcétera, etcétera. Y el neurotransmisor que se utiliza acá es la acetilcolina. Ahora, nos tenemos que preguntar cómo se distribuye en el sistema nervioso anatómicamente. Es decir, en qué parte del sistema nervioso central y periférico vamos a encontrar simpático y parasimpático. Como en el sistema nervioso central tenemos sustancia gris en forma de núcleos, vamos a ver que los núcleos parasimpáticos se encuentran solo a nivel de tronco encefálico y a nivel de médula sacra. Y en tanto, simpático tiene núcleos toracolumbares. No hay núcleos autónomos ni simpáticos ni parasimpáticos a nivel cervical. En cuanto al sistema nervioso periférico, también hay sustancia gris en forma de ganglios. Estos ganglios no son como aquellos que estudiamos sensitivos, que provenían de neuronas pseudo-monopolares. Miren esta imagen. Esta neurona se encuentra en el sistema nervioso central. Supongamos que está en tronco encefálico y también podría estar en médula. Emerge el nervio, es decir, ya estamos en sistema nervioso periférico y en algún punto hace sinapsis con otra neurona. El acúmulo de cuerpos de esta segunda neurona es lo que desde afuera se ve como sustancia gris y es entonces un ganglio. Pero fíjense que no es una neurona pseudo-monopolar sino que es una neurona distinta. Por detrás de este ganglio tenemos al nervio preganglionar y por delante serían las fibras posganglionares. Pongamos un ejemplo integrador. Tengo que dilatar la pupila porque, por ejemplo, vi al chico o chica que me gusta y supone una situación de estrés o ansiedad. Las fibras simpáticas vienen de núcleos de la médula torácica. Hacen sinapsis en la cadena simpática latero-vertebral. Esta cadena es un conjunto de ganglios simpáticos a lo largo de prácticamente toda la columna y del ganglio que haya hecho sinapsis sale el axón, es decir, el nervio, que va al ojo. En cambio, si estoy tranqui mirando Netflix en casa, quechado, achico la pupila y hago miosis. Para eso, desde núcleos en tronco encefálico parten fibras que, muy cerquita del ojo, encuentran una neurona. Hacen sinapsis y de esta segunda neurona sale el nervio que va al ojo. Resumiendo, simpático, a nivel central tiene núcleos toracolumbares. El ganglio está cerca del sistema nervioso central y lejos del órgano. Y las fibras posganglionares son largas. En cuanto al parasimpático, el ganglio está lejos del sistema nervioso pero cerca del órgano y las fibras preganglionares son largas mientras que las posganglionares son cortas porque justamente está cerca del órgano. En este caso, el ojo. Esta es la regla general aplicable a todo el sistema nervioso autónomo del cuerpo. Entiéndase que no hay un interruptor de simpático para simpático, sino que depende de la situación van a predominar unos neurotransmisores u otros. Y el balance final va a dar como resultado la respuesta fisiológica. Antes de que se vayan, quiero decirles que esto es simplemente una introducción al tema y es fundamental que sigamos profundizándolo. Así que bueno, si te sirven estos videos y el botón de suscribirse siguen... Bien, ¿no? Ya hemos visto una introducción sobre, en este caso, el sistema nervioso. ¿Ok? De alguna manera como puede ver cómo es la estructura del sistema nervioso en los seres humanos. Ya por definición podemos entender el sistema nervioso como un conjunto de órganos formados por testigo nervioso. La principal función es regular las funciones de los otros órganos del cuerpo. La unidad fundamental del sistema nervioso es la neurona. la división del sistema nervioso es el sistema nervioso central que es la que controla el cuerpo. ¿Quiénes son los órganos que forman o que componen el sistema nervioso central? Está el encéfalo que está dentro del cráneo que está conformado por el cerebro, el cerebelo y el tronco cefálico y la médula espinal es la que está dentro de la columna espinal. El sistema nervioso periférico se encuentra o se encarga mejor dicho de comunicar al sistema nervioso central y al cuerpo. Este por ejemplo es el encéfalo humano correcto está compuesto por el cerebro el término cerebro se suele utilizar incorrectamente pero para referir a la totalidad del cráneo no es así eso es una parte no más si de alguna manera quisiéramos nombrar la totalidad del cráneo sería el céfalo ok si lo vemos desde arriba del cerebro humano se componen dos hemisferios el derecho y el izquierdo en otras partes tenemos el lóbulo frontal el tálamo el hipófisis que la encontramos los incluso nerviosos el hipotálamo controla el hambre y la ingesta de líquidos el burraquidio o control encefálico que se le comunica al encefalo con la médula espinal y el cerebelo que está bajo el polo occipital es una masa de un peso de aproximadamente 140 gramos tiene forma de mariposa y control el equilibrio ¿no? el sistema nervioso periférico está constituido por un conjunto de nervios y cambios nerviosos ¿no? tenemos sistema nervioso periférico somático ¿ok? entre los cuales se supone el nervio olfatorio que es tipo sensitivo ¿no? su función es en este caso el olfato el óptico que es un tipo sensitivo también que es original en la retina que es una función de visión los nervios motor ocular común ¿no? tipo motor que es original en el mencéfalo ¿no? su función es motilidad ¿no? el troclear o patético también tiene una función motora se encuentra en la parte posterior del mencéfalo ¿no? ok entre otros en este caso los pares los pares reactivos son 31 todos presentan dos raíces una anterior o motora o posterior sensitiva ¿no? entre dos pares reactivos tenemos 8 cervicales 12 toráxicos 5 lumbares 5 sacros y 5 oxígeno el sistema nervioso vegetativo o sistema nervioso autónomo es una de las principales divisiones del sistema nervioso envía impulsos al corazón músculos estriados múscula tonaliza y glándula el sistema vegetativo controla la acción de las glándulas las funciones de los sistemas respiratorios circulatorios digestivos y urogenital y los músculos involuntarios de dichos sistemas de la piel controlado por los centros nerviosos en la parte inferior del cerebro tiene también un efecto recíproco sobre las secreciones internas está controlado en cierto grado por las hormonas y a su vez ejerce control en la producción hormonal el sistema nervioso vegetativo se compone de dos divisiones antagónicas el simpático o tóraco lumbar que simula el corazón dilata los bronquios contrae las arterias inhibe el aparato digestivo preparando el organismo para la actividad física el parasimpático o cráneo sacro que tiene los efectos opuestos y prepara el organismo para la alimentación la digestión y el reposo el sistema simpático consiste en una cadena de glándulos grupo de neuronas interconectadas al lado de la glándula vertebral que envía fibras nerviosas a varios glándulos más grandes como por ejemplo el glándulo cendial estos a su vez dan origen a nervios que se dirigen a los órganos internos los glándulos de las cadenas simpáticas conectan con el sistema nervioso central a través de finas ramificaciones que unen en este caso cada glándulo con la médula espinal las fibras del parasimpático salen del cerebro y junto con los pares craneales y en especial los nervios espinal y vago pasan los halogandrios y plexos que es una red de nervios situados dentro de varios órganos la parte inferior del cuerpo está inervada por fibras que surgen del segmento inferior sacro de la médula espinal y pasan al glándulo pélvico del cual parten los nervios hace el recto la vejiga y los órganos genitales para que de alguna manera tengamos una idea de que cada función cada movimiento cada está de alguna manera siempre va a estar de alguna manera influenciada por en este caso el colonel terminando de revisar los pares craneales hemos quedado en el higiénimo oftalmico que es una función motora su origen es la protuberancia sus funciones están en la masticación y la sensibilidad de la cabeza o también tenemos por ejemplo el motor ocular externo también es función motora ubicado en el surco burbocortu venencial también tiene por ejemplo como función la motilidad del ojo el nervio facial también es una función motora ubicado en el surco burbocortu venencial en ese caso tiene como función la mímica facial dos o tres partes del gusto una parte de la lengua el nervio auditivo tiene una función sensitiva ubicado en el vulvo sus funciones son la audición y el equilibrio el nervio glosofaringeo tiene una función mixta ubicada en el vulvo también tiene funciones de ilusión de gusto de una de tres partes posteriores de la lengua y en este caso sensibilidad general de la farina el nervio neumogástrico o vago que tiene también funciones mixtas ubicado en el vulvo ¿no? tiene como función en este caso las corras vocales que es una función más motora en cuanto a las funciones sensitivas está el gusto de la raíz de la lengua sensibil en general de la faringe el esófago de la faringe y la trache el nervio espinal o accesorio también es una función motora ubicada en el vulvo en su función es el movimiento de la cabeza y de los hombros y el nervio hipogloso que es una función más motora en este caso ubicada en el vulvo y es responsable de los movimientos de la lengua entonces hemos visto de que el sistema nervioso en sí lo que ayuda es en regular el funcionamiento de los diversos organismos tanto internos como externos y que de alguna manera se complejiza de acuerdo en este caso a este de acuerdo al al ser en el cual de estar trabajando por ejemplo es más sencillo en los en los seres no tan complejos como por ejemplo los sanitarios que tienen como hemos visto para recordarlo un sistema o poseen cerebrales nerviosas ubicadas en la epidermis o por ejemplo tenemos el sistema nervioso ganglional que se está localizando en la zona ventral del cuerpo en un plano donde se ubica la boca de esos seres como los retenitos los limatoros los antropodos y los molusos otros tienen un sistema nervioso radial porque están alrededor del cuerpo como por ejemplo los tequinodermos que son animales que presentan simetría radial ok o en este caso poseen un sistema nervioso centralizado como los cordados ok para investigar en la siguiente hora me gustaría que investiguen sobre el hipotálamo ok investigar sobre el hipotálamo ya que es el hipotálamo que funciones tiene no es parte del encéfalo así que en este caso vamos a ahondar más en más detalles quiero más detalles sobre en este caso una de las partes del encéfalo ya hemos visto sus funciones pero quiero un poquito más detalles de la respuesta entonces investigar sobre el hipotálamo en esta hora que tenemos ya la entrega máxima es a las 6 de la tarde hora que nos nos volvemos a encontrar para la práctica de comunicación ok repito nuevamente investigar sobre el hipotálamo eso es lo que se lo que vamos a ver a continuación ya entonces a las 3 de la tarde espero sus reportes en mi whatsapp personal por favor si yo digo a las 3 de entre esas a las 3 no es a las 9 de la noche ni al día siguiente ni al domingo ni a entregas puntuales por favor listo nos vemos hasta la tarde chao chao